oigan pues qué onda al fin ya les traje la predicción de dj mac después de varios días de haber visto esa lista de dj mac pues hoy les traigo los seis puntos que me parecieron más controversiales de esta lista y pues bueno empiezo diciéndoles que en el punto 1 pues le atiné a tres posiciones en mi predicción que hice ya hace varios vídeos atinándole a la posición de armin van buren dimitri vegas en la imagen y martin garricks aquí eric y nostradamus pues rifándosela como siempre otro también que quiero mencionar pues es la opción de las mujeres en esta lista tenemos a seis que son nina kravitz allison wonderland matt mariana boh misca 8 y nervo creo que la lista está para más podemos agregar más si le buscamos por ahí encontramos a crehuela ahora es norempure etcétera en fin creo que dj mac por ahí debería de rifarse un poquito más con las mujeres otro punto es mariana boh que es mexicana obviamente y me da gusto que están en 68 antes en el 2017 estuvo en el 84 subió 16 posiciones y pues bueno méxico el fin está en una buena posición 68 creo que que podrá podrá seguir subiendo otro punto es de lo clau que el dmc lo subió 10 posiciones ahora está en el 47 en 2017 estuvo en el 57 y a decir verdad a que me gustaría verlos un poco más arriba todavía más de los 10 que subieron pero bueno es algo que que quería mencionarles que no estoy de acuerdo con que el dmc lo está en 47 otro el punto número 5 quiero mencionar a tiplo que fue el que más inconforme me dejó de esta lista antes estando en el 25 en 2017 ahora bajo al 42 bajando 17 posiciones creo que eso fue lo más que me dolió de este dj mac 2018 ver a diplo bajando en vez de subirlo que es lo que yo pensaba que iba a pasar con él pero bueno y por último el último punto para que vean que no soy un hater ni nada de por el estilo creo que dj mac tiene varios puntos buenos y el que quiero mencionar es el de riaf que antes estaba en el 18 en el 2017 ahora está en el 12 subió 6 posiciones y creo que para mí me gustó bastante esto que riaf haya subido y esté muy cerca del top 10 es algo que fíjense que riaf creo yo que no tiene mucha popularidad que digamos pero aún así es un muy buen productor sobre todo si ya escucharon su nuevo álbum está de perlas ese feature bass bastante no lo sé suave deberían de ir a escucharlo probablemente ustedes sepan más que yo pero bueno aquí lo importante es su opinión ese fue mi por así decirlo son mis 6 puntos más controversiales de dj mac lo que me interesaría sería escucharlos ustedes que opinan que les pareció dj mac que no les gustó que les gustó y bueno estamos viéndonos por ahí y y y y y